Para precisar, el diputado Guizar Valladares se referirá a los cinco dictámenes a que hemos mencionado y lo hará hasta por tres minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Efectivamente, armonizar el marco jurídico derivado de la reforma política de la Ciudad de México es un imperativo y es lo que hoy nos trae aquí a tribuna como partido en cuanto social a votar en pro de estos cinco dictámenes a discusión. En primer lugar, o el primero de ellos, significa que la reforma se cambie de Distrito Federal por el de Ciudad de México. Asimismo, se modifica la expresión de autoridades locales de la Ciudad de México por el de Poderes Locales de la Ciudad de México. Lo anterior con la finalidad de adecuar y armonizar la ley a los cambios constitucionales. El segundo dictamen, compañeras y compañeros, se cambia el enunciado de los estados del Distrito Federal por el de Entidades Federativas son partes para armonizar los conceptos, las locuciones de textos anteriores. El tercer de ellos adiciona el número 2 al artículo 97 del reglamento de la Cámara de Diputados y, por supuesto, para establecer la obligación de las comisiones dictaminadoras y de opinión de enviar a las oficinas de todos los diputados dictámenes aprobados en el seno de las comisiones y, asimismo, se establece que el dictamen puede ser enviado en formato impreso o electrónico. En ese contexto, esta trascendente reforma va a enriquecer, sin duda, el análisis y, por tanto, la discusión en su momento de los dictámenes enviados y resueltos en las comisiones en su interior. De esta manera, los diputados podrán conocer en tiempo y forma también el cuarto dictamen que habremos de votar es la reforma al 239 y 241 del reglamento de la Cámara de Diputados. Estará disponible en sistemas electrónicos, en la CURUL. En suma, amigas y amigos, un dictamen trascendente de esta reforma es la entrega al reconocimiento al mérito deportivo a ciudadanos nacionales destacados por su actuación deportiva. En este deporte social, consideramos importante y trascendente esta iniciativa toda vez que México es uno de los principales países consumidores de refrescos. Así lo marcan las estadísticas y primeros lugares en el mundo de obesidad. En este contexto, estamos dando ya una reforma anterior en materia de salud pública para combatir estos conceptos y, por otro lado, esta iniciativa viene a complementar el tema de entregar medallas al reconocimiento deportivo en el ámbito social estrictamente, lo cual para nosotros es un aliciente y, por tanto, votamos a favor de estos dictámenes. Muchas gracias.